De seis de la mañana a diez de la mañana, buena música, buena vibra. Marquemos mejor al Instituto Milford para pasar este... ¿Nos perdona? Sí, los perdonan. Que lo perdonen los oyentes. Sí. ¡Eso! Maxito lo ha dicho, que lo perdonen. Que lo perdonen. Las perdonen. Eso, sí, sí. ¡Escar! ¡Ay, ay, ay! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo, Maxito? Maxito hasta que se cae hoy, se está costaleando cada llamada. ¿Se está indignado, Maxito? ¿Por qué tanto desorden? ¿Qué pasó? Ha indignado, ha sido injusto en la cabina, ¿no? Porque perdimos las invitaciones por un pelo. No me diga. Qué triste, Maxito. Qué triste. Maxito, para superar esto y perdonar a Toño su investigación. Claro, David, me recuerda el tema de hoy para poder bajar los sumos de este elenco que hoy vino muy a leguetas. Maxito, ¿qué dejó a medias? ¿Qué dejó a medias? ¿Qué dejó a medias? ¿Qué hizo a medias? Medias. Medias. Métale medias. Métale arranca, pero no termina. Arranca, pero no. Listo. Mete, pero no saca. ¿Otra cosita? Mete, pero, ok, ya. Prende, pero no saca. Prende, pero no. Uy, Dios mío. Ahí que estoy. Lucy, Lina y Estefanny dicen, Toño, lo que usted dice no tiene sentido. Perdónenme, por favor. Pues claro, las perdono, las perdono. Las invito a que perdonen a Toño. Las perdono. Las perdona. Sí, ya. Perdónenme, ¿por qué? No, no. ¿Por qué? Aquí ya salió un estudio que tiene que ver, yo creo, con el tema de hoy. Cosas en la vida que dejamos a medias. Cosas en la vida que dejamos a medias. A ver. ¿Literal? ¡Medias! Espero sea profundo, ¿no? Metamos de profundidad. Sí, sí, cosas en la vida. Le pongo profundidad a la voz, porque yo creo que el estudio, como siempre, es muy bobo. Muy bobo. Cosas en la vida que dejamos a medias. ¡Medias! Un extra para arrancar. ¡Extra, extra! Los compañeros son rabones y a veces los oyentes le siguen la cuerda. Dejamos a medias. Sí. Perdónenme, porque no sabe lo que hace. Sí, ni lo que dice. Dejamos a medias. No sabe lo que hizo. Dejamos a medias aprendernos el himno nacional. Ay. Sí, como no. Maxito, tus estudios no son bobos. Son muy... Lo ponen a uno a reflexionar. Ay, mis películas son chimbas. Yo me quedé callada hoy. Yo no dije nada. Sí, perdónalo, Mariatez. Mariatez llegó con una actitud desafiante. Toda la mañana me... Desafíarlo. Desafíarlo. Eso sí, sí. Sí, pero... Malo, sí, sí. ¿Por qué los profes se rinden en la segunda estrofa y media del himno nacional y no nos lo enseñan? Porque son muchas... Porque a mí me parece que eso es lo que uno... Sí, una miradita y saber que existen todas las estrofas. Y a usted le parece fácil. Pero uno tiene que aprenderse lo que se canta siempre, ¿no? Pero ¿por qué asumieron que no íbamos a poder aprenderlos el himno completo? Pues porque... Porque nos enseñan cosas más largas, completas. Yo la única estrofa adicional a la vez de siempre que me sé fue la quinta. Ni siquiera leerlo. Debo ya caen los campos. Nos ponen a leer la carta de Jamaica y no el himno nacional completo. Qué raro. Sí, sí, ¿ven? Pero en fin, lo dejamos a medias en la segunda estrofa y media. ¿Y se aprendió la carta de Jamaica? No, ya se me olvidó, pero fijo, para ese examen sí. Para ese examen sí. Ah, bueno. Bueno. ¿Hubo examen de la octava estrofa del himno nacional? No. No, no. No hubo. A mí sí. De la quinta sí. De la octava no me quedo. ¿Sí? Sí. Cosas en la vida dejamos a medias. ¡Edias! ¡Medias! Top número 10. El curso de Karate Do. Karate Do. Sí, sí, sí. A todos los que intentaron. El curso de Karate. Sí, sí, sí. Uy, no, a mí no. ¿Cuánta Karate Do te conto? Yo también. Gracias al cielo no me picó ese bichito. Yo sí, yo chiquita también entré a te conto. Sí, ¿y hasta qué cinturón hizo Mariateca? No, nada. Pero ¿sabes por qué a mí no le pico ese bichito? Porque yo todos los que veían que hacían curso de Karate, primero les hacían bullying. Y segundo, cuando hacían una pelea. Sí, cuando había una pelea. ¿Quién le va a hacer bullying a un Karateca? Pues mala idea. Mala idea hacerle bullying a un Karateca. Y cuando había una pelea, eran los primeros cascados. Entonces yo dije, no, no es bueno hacer curso de Karateca. Los primeros cascados eran los Karatecas. Sí, Karatecas eran los cascados. Le decían, aquí está su cinturón amarillo. Es decir, llega el cinturón morado tercer Dani. Pero al principio se venden 200 cinturones blancos, al final el que vende los negros vende solo uno. Sí. Y los papás guardan ese uniforme para sacarle en cara al hijo toda la vida. Ve al uniforme, me costó un millón. Un millón. Cosas que en la vida dejamos a medias. ¡Medias! Top número 9. El rompecabezas de mil piezas encima de la mesa. O el juego de monopolio que empezaron después de las 7 de la noche. Eso se queda a medias. A medias. No, es que empezaron un juego de monopolio a las 7 de la noche, no. No. A medias es que no se lo acompañen con bebida energizante, pero así. Pero levanta la mano el que ha terminado un juego de monopolio. A ver. Yo. Yo terminé una vez uno. Pero arrancamos como a las 5 de la tarde. La bolsa millonaria también se llama, ¿verdad? La bolsa millonaria. ¿Es la misma? Sí. Hágase rico también. Ah, ese sí lo he hecho. Sí, sí, sí. ¿Ha jugado hágase rico? Sí, sí. Pero ese sí, no lo dejó sin terminar. ¿No? Ah, sí, no, no. ¿Y juega solo? ¿Pero rapidito o no? Bueno, no más doble sentido con el hágase rico porque ya le hemos sacado jugo 3 años al hágase rico. Cosas que en la vida dejamos a medias. ¡Eh, días! Top número 8. Una conversación de WhatsApp después de que se ocupó en la oficina. Ay, ay, ay. Claro, ahí se quedó medias. Ay, cierto que María te me ha escrito. Sí. Es verdad. Cuando uno revisa a las 9 de la noche el WhatsApp, dice, ay, ve qué pesar de Darío. Sí, uno dice, ay, qué pena, sí. Sí. Le respondí a la invitación a almorzar a Darío. Ay, qué pesar de Darío. Qué pesar. Qué pesar de Darío. Cosas que en la vida dejamos a medias. ¡Eh, días! Top número 7. Llenar los datos personales en cuentas de redes sociales, Facebook o Twitter. Y se lo recuerda todos los días, Darío. Uy, sí. Por favor. Sí, sí. Faltan datos por llenar, señor. Su teléfono, dirección de correo. Eso es nada. Nunca llenamos los datos completos. Y siempre que inicia sesión, con lo mismo. Sí. Después, cuando le hackeen la cuenta y no la puedan recuperar, ahí sí estarán llorando. Por ejemplo. Recuerde terminar de llenar sus datos, recuperar contraseña. Sí, terminen. Llenen los datos. Llenen los datos. Ponga su cumpleaños. No le dé pena. Cosas que en la vida dejamos a medias. ¡Eh! Top número 6. El baño entre semana. Ese queda a medias. Queda a medias. No. Que tiene la primera piedra, el que hoy se estregó bien con estropajo. Yo. Yo. Sí. Yo. Hoy. Yo. Tiempo suficiente. Suficiente. Detrás de los oídos. Suficiente. A ver. El ombligo también. Huele el ombligo. El ombligo. Mira, madre, te huele el ombligo. ¿Sí? No, gracias. Se jugó bien el shampoo. Sí, claro. Entre las orejas. Se jugó bien. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Se secaron bien los deditos de los pies para que no des de hongo. Claro que sí. La nalga también. Es fundamental. La nalga también. La nalga también. Sí, sí. Pero por lo general, el baño del sábado es el completo. Hoy. Muy bien. Vibra en las mañanas. Vibra en las mañanas.